Palmas, palmas Jugueteando en las arenas Se ve un changuito Hoy llegando a mi Santiago Hoy yo lo quiero Caralando Vidalita Se oye un carrero Caralando Vidalita Se oye un carrero Y una cabra le hace caja Con sus encerros Caralala Piere social Voy llegando a que aquí Santiago Mucho lo quiero En el sol En el sol Se agiganta la esquimera de mis sueños y me pierdo En el ojo torbellino de las penas que sufrí Y se pierden como negra mariposa en los recuerdos A lo lejos de la carva que llorando te pedí No me dejes solitario, que la lucha se será larga Tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me deja marcharé a la perdición Hoy ya sé que ya no tengo más la gloria de tus besos Que me muero lentamente de esos besos por la sed Hoy ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca Que te abraza, que te besa, que te mima, ya lo sé Pero no me importa nada porque siempre eternamente Cuando sientas de otros labios que en los mollos resquemor Ha de verse vagamente reflejado en tus pupilas Él es el sueño de otros besos y el embrujo de este amor El más duro, del más bueno, del más alto, del más fuerte El que te encontró candores y ansiedades de niñez De que solo harás memoria cuando sientas que la muerte Va cambiando poco a poco su blancura en palidez Le voy a pedir un fuerte aplauso para esta gente que trabaja tanto De verdad, que se lo merece Claudio Muchas gracias por todo Muchos éxitos a vos, a toda tu familia A los que hicieron el locro, al señor Marcelo Salud, salud Cualquier, hay un cumpleaños ahí ¿Un cumpleaños de la señora? ¿Cómo es su nombre? Señorita Señorita Liliana Feliz, 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 feliz Feliz, que los cumplan, Liliana, que los cumplan, feliz Otra vez, otro fondo blanco Otro más Para el tío del héroe, Andrea Sabonero El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día De una astilla de tu vida Me dio amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Y morena, bien chaqueña Allá va el corcel Al mirar el manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que dulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en la izquierda Ansas agua de cristal Sos arcuiris de mi día Si la lluvia del verano En tus manos fue la noche Vamos con el coro Allá va el coro Allá va el corcel Zambita Vamos con el compadre Chávez Que dolor te traigo en el alma La alegre samba que canto aquí Y que bailen los tucumanos Con entusiasmo propio Y que bailen los tucumanos Y que bailen los tucumanos Todo bien Me dio vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir Tiene Gaucho y hace un floreo Y el zapateo comienza allí Sigue el caucho con su floreo, el zapateo termina allí Para las otras no, para las del norte así Para las tucumanas, ojelgalanas, naranjo en flor Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí Tucumanas y tucumanos, todos se afanan por divertir Que es perdida esta perra vida, que así se olvida que hay que morir Empanadas y vino en caja, unas botanas, bombo y violín Y unas cuantas bozas bizarras, pa' que las barras puedan seguir Si que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír Para las otras no, para las del norte así Para las decimoca, distancia loca, estar allí Quiero brindarles mi alma, en esta zamba que canto aquí Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas, se mira el cielo Se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mi taleñita, se mira el cielo Como dos estrellas, mirando en la luna Se esconde en todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde en todita, mi taleñita, ya no hay ninguna Y en tu luna, la vuelta, a la vuelta Y chalay, mis sueños es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscar minita leñita de mi querer ¡Gracias!